Buenos días, nos encontramos en la subida a Clavijero la subida de Clavijero hacia el periférico en donde se hallaron al menos cuatro cadáveres, ejecutados obviamente, y ya el lugar está resguardado como vemos por elementos de la policía estatal, también se encuentra presente la policía municipal, y ya pues en espera de que acude a personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo la diligencia del levantamiento de cadáver aquí vemos los cuerpos ya cubiertos con este plástico obviamente en un inicio no estaban en esa forma sino descubiertos como los vinieron a dejar resumiblemente por la madrugada recordemos que hace unas horas en la resurrección se encontró también otro hallazgo similar en este hecho de la resurrección fueron tres cadáveres dos hombres y una mujer en este caso de Clavijero no se ha precisado el sexo de los cadáveres es el reportaje este reporte